Los gavilanes canadienses migran a Latinoamérica buscando el calor del verano austral. El arribo produce cambios en su comportamiento. Su productividad cae drásticamente debido a innumerables distracciones. Su fuente de nutrición ya no proviene de vegetales y es reemplazada por altas dosis de grasas saturadas. Los machos pasan largas noches lejos del nido y los cambios en sus rituales de apareamiento producen una significativa explosión en su población, saturando todo espacio habitable. A la hora de regresar al norte, algunos quedan atrás olvidando sus instintos naturales, algo que los científicos denominan F*** Canadá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!